Hola, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de la MUNI en acción. Lo hacemos desde aquí, desde Ciudad Cultural, porque este es el escenario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que ya comenzaron sus actividades también con la elección representante capital. Te vamos a contar de esto, pero también muchos temas más. De esta forma, arrancamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no es un hecho menor. Es nuestra fiesta, es la fiesta de los jujeños, es la fiesta de la juventud jujeña. Es en esa fiesta en que se comparten valores, en que se comparten trabajos, responsabilidades, en el marco de los canchones. Y por supuesto con estas jóvenes y bellas representantes de cada uno de los establecimientos que hemos tenido la posibilidad de conocerlas en un almuerzo, hacia algunos días, que realmente tienen unas ganas de comerse el mundo, de crecer, de compartir, de desarrollarse, que es increíble. Así que por supuesto, como decía el intendente, el arquitecto Jorge en ese almuerzo, desearles lo mejor. Son todas absolutamente bellas, son todas, tienen capacidades increíbles para desarrollar este país, para desarrollar esta ciudad. Así que con ese compromiso, que creo que es lo más valioso de nuestra fiesta nacional de los estudiantes, decirles lo mejor a las 59 candidatas. La MUNI tiene un equipo increíble para organizar este evento, pero también un equipo increíble que trabaja temáticas muy importantes con la juventud. Hemos estado hace algunos días en la Escuela Municipal Marina Vilte, trabajando la temática del ESI, la Educación Sexual Integral, y también la no violencia, el no bullying dentro de los establecimientos escolares. La verdad que me han sorprendido, porque fueron los propios chicos los que generaron proyectos, los que generaron ideas, y ver esos trabajos de cada uno de los equipos, tanto de primaria como de secundaria, fue realmente muy, muy, muy lindo. Así que con ese compromiso creo que hay que seguir trabajando. Ya estamos con todo el espectáculo, las chicas ya preparadas para salir a la pista, como se dice, con mucha algarabía y alegría. Las hinchadas, la expresión también de ustedes, de los medios que están transmitiendo a toda la provincia, a todo el país. Este evento que es tan importante porque creo que sin lugar a dudas acá se abre la fiesta 2023, la fiesta nacional, más allá de la pintada tan hermosa que hubo ayer. Esta elección va a marcar también una señal muy fuerte de lo que es el corazón de un municipio también muy comprometido con Kitty, con toda su dirección, con las secretarías que están haciendo un trabajo fuera del predio, acá adentro, y donde va a haber un gran espectáculo memorable que esperemos que sea del gusto de todos los jujeños. Segunda oportunidad que estamos acá en Ciudad Cultural, la federación estuvo en obras, y nos convoca también el hecho de la capacidad que tiene esta mega carpa que permite que puedan entrar cerca de 5.000 o 6.000 personas, que sea más dinámica la participación de la gente. Fue intenso pero a la vez productivo y gratificante para lo que es la fiesta nacional de los estudiantes, y nosotros desde la producción, desde la municipalidad, siempre con el apoyo de nuestro intendente, de nuestros secretarios, que hacen posible que hoy más de 150 personas, incluidos los bailarines, los deportistas, van a estar en escena y van a poder ver un espectáculo, como decía nuestro intendente, acorde a las circunstancias y con un potencial que hay que resaltar, que el potencial lo tenemos en Jujuy, y que son todos artistas y deportistas y cantantes jujeños. Y el Centro Cultural Jorge Acame cumplió su noveno aniversario. Nosotros estuvimos ahí y te vamos a mostrar. Muy contento de estar acá en el corazón del querido barrio 12 de Octubre, muy cerca de nuestro edificio 9 de Julio, una emblemática sala que cada vez se complementa con más equipamiento, hoy hemos podido ver todo el despliegue de luces que tiene este espacio y toda la técnica que ya se va incorporando como una sala emblemática para la ciudad, para múltiples actividades. Estamos contentos con lo que pasa durante la semana, donde a primera hora de la mañana ya hay actividades por la tarde, por la tarde-noche, y donde verdaderamente se cultivan muchas disciplinas y vienen muchas entidades para usar este querido espacio, la sala teatral Acame, acá en el exmercado 12 de Octubre, en el corazón de este barrio. Contentos de haber estado con una grilla durante el mes intensa de actividades en el marco de los 9 años de la sala teatral, y bueno, cerrar lo que es el festejo, digamos, ahora con 4 músicos, cantores, artistas de San Salvador, que además trabajan con nosotros en la municipalidad y que son excelentes artistas, y bueno, con la compañía siempre de Chuli, de Luciano, que siempre nos apoya, de todo el equipo que hay atrás de la municipalidad, prensa, todas las áreas que están ayudando, ¿no? No solamente en la parte humana, sino también en la parte donde tuvimos las instalaciones de luces, la pintura de la sala, las condiciones, y además festejar ya 9 años, que no es poco, ¿no? Ya estamos avanzando, ya he crecido mucho, y además es un lugar que la gente ya se apropió, el barrio ya lo tiene muy presente, y que siempre está trabajando durante la tarde, la mañana y la noche, y no paramos ni los domingos a veces también, así que felices. Bueno, estamos muy contentos, por supuesto, compartir y felicitar a todo el equipo de la sala teatral Acame, una sala que se ha renovado hace muy poco en su faz técnica, una sala, como digo, renovada en todo lo que es el sonido y la iluminación, y por supuesto, como decía recién Gabriel, que se abre todos los días, con una diversidad de propuestas de talleres, pero también incluyendo a la comunidad, para que ellos sean parte de este espacio tan hermoso en el barrio 12 de Octubre, y en la comunidad que los circunda, ¿no? Así que, bueno, 9 años, no es poco tiempo, y ojalá que tengamos mucha más sala teatral por los años que van a venir. El Intendente Churi Jorge, junto con el Secretario Guillermo Marenco, hicieron entrega de indumentaria de trabajo a personal de tránsito. ¿Querés saber más? Mirá. Trabajando fuertemente, con un compromiso muy importante en base al cuidado del recurso humano, fundamentalmente de la dirección de tránsito y particularmente del equipo motorizado, es necesario para que ellos puedan desarrollar sus tareas dentro del marco de la seguridad que exige, ya que se movilizan en motovehículos de grandes cilindradas y muchas veces tienen que hacer persecuciones y maniobras muy peligrosas que cuenten con los elementos de seguridad necesarios, como las botas, como el equipamiento para conducción de motos, y fundamentalmente el tema de las camperas, que deben contar con todos los elementos de seguridad, como coderas, hombreras, espalderas, etc., en base a las normativas vigentes y material regido por las normas de seguridad. De esa manera, estamos haciendo la entrega correspondiente al año 2023. Estos elementos se renuevan absolutamente todos los años, justamente por las normativas y por los que establecen las normas IRAN, así que cumplimentando una gran preocupación del Intendente Chuli Jorge en base a lo que es el cuidado del recurso humano. Creo que van a estar exhibiendo todo este equipamiento de ultimísima generación y que de alguna manera nos permite mostrar con contundencia esta preocupación del municipio de tener muy bien equipada nuestra policía municipal, así que cumpliendo con nuestro deber y también sintiéndonos orgullosos de que no estamos retaseando nada, dejándolo mejor para que nuestra policía tenga una presencia contundente en las calles y haciendo un servicio destacado, profesionalizado, también con el equipamiento complementario, con las motos, con todo lo que significa dar el ejemplo, controlar el tránsito, que de hecho es muy complicado en nuestra ciudad, y haciendo de esta presencia, digamos, con el equipamiento, una sumatoria más inteligente y necesaria. La Muni sigue en acción y nosotros te lo mostramos. Bueno, la intención nuestra es invitar a todo el público de San Salvador de Cujuy y por supuesto también a los turistas que nos visitan a que vengan a disfrutar los viernes culturales en nuestro mercado central 6 de agosto. Hemos empezado hace muy poquito con esta actividad, de la cual aquí lo tenemos a Hugo, que es uno de los autores intelectuales de esto. Las actividades comienzan los días viernes alrededor de las 21 horas, terminando con el cierre del mercado alrededor de las 0 horas. Es totalmente gratuito, no tienen que abonar absolutamente nada, tampoco es obligatorio que consuman, lo que nos interesa a nosotros es que sientan este mercado central como la casa de todos. Es el segundo viernes cultural, el primero fue el viernes pasado, estuvo un grupo de 6 músicos, Becho Ribeiro, nos estuvo acompañando a partir de las 21 horas, y este viernes tenemos invitado a Samba Azul. Samba Azul son tres músicos que van a iniciar su actividad a partir de las 21, y también nos acompaña Esperanza Jujeña, es un ballet de adultos mayores. Para todo público en general, para todo el público que se quiera acercar al mercado, quiera conocer qué está sucediendo a partir de estos viernes, todos los viernes de septiembre queremos contarles, y ya estamos armando también la agenda para octubre, Día de la Madre, fin de semana largo, para que todos se acerquen todos los viernes. Este viernes va a ser a partir de las 20, no hay costo de entrada, es para la familia, para niños, para jóvenes. El viernes pasado tuvimos una gran afluencia de mucha gente joven y también había muchas familias, así que están todos invitados. La salud bucal es sumamente importante para el municipio de la ciudad, es por eso que se ubicaron distintos puntos de centros de atención odontológica en toda la ciudad. Vos podés acercarte al más cercano a tu barrio. ¿Querés saber más? Mirá. Cada vez que estamos en territorio, uno de los requerimientos tiene que ver con la salud bucal, entendemos que es un complemento a cuestiones de salud pública, que podemos brindar sobre todo a aquellas personas que no cuentan con obra social, que no cuentan con cobertura, que sea el sector más vulnerable, y bueno, promocionando los distintos puntos de atención odontológica que tenemos y también generando una acción que tiene que ver con la salud pero también social, que es generar promotores de la salud bucal particularmente, en lo que son los CPB, los SICS y demás reparticiones donde contamos con consultorio odontológico. Este es un servicio más que brindamos a los vecinos, gracias a la Secretaría de Desarrollo Humano y a todas las secretarías que tiene la municipalidad tratamos de acercar, somos de descentralización y tratamos de acercar todos los servicios de la Muni a los vecinos de los barrios. Bueno, la actividad en el CDI es normal, bueno, haciendo las actividades correspondientes y bueno, también no solo con el camión de salud bucal, sino que todos los viernes el CDI Carita de Luna tiene distintas actividades que viene la Muni junto a vos, junto con la Secretaría de Desarrollo Humano. Así que bueno, muy contentos de recibirlos y bueno, y de que también le brinden toda esta asistencia a la comunidad, tanto a la familia como a los padres que asisten al CDI. Y de esta forma nosotros llegamos al final de nuestro programa. Queremos invitarte a que si quieres volver a ver cualquiera de estos, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, pero también a través de nuestro Facebook. Y también seguinos a través de todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas para enterarte todo acerca de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Lo volveremos a reencontrar muy pronto en otro programa de la Muni en Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!